10 de la mañana con 8 minutos, ya recibimos en punto de encuentro a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, ya hoy presidenta en ejercicio porque hicieron los trámites correspondientes con Luis Lacalle Pau anoche, ya que hoy el mandatario viajó a República Dominicana junto al canciller Francisco Bustillo. ¿Cómo le va, presidenta? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un placer. ¿Cambia mucho la rutina cuando pasa de vicepresidenta a presidenta? En estos días, que van a ser hasta el lunes, como primera mandataria, ¿qué cosas tiene que hacer que no hacía en otras jornadas? En principio voy a la Torre Ejecutiva. ¿Todos los días a la Torre Ejecutiva? Sí, voy a la Torre Ejecutiva. ¿Y en qué despacho trabaja ahí? En uno que está al lado del presidente de la calle. En el piso 11, pero al lado. Sí, nunca quise estar en el despacho. Yo soy muy respetuosa de los espacios y sé lo que es ser interino, por lo tanto prefiero estar en otro espacio. ¿Y en esos días siempre hay que firmar cosas como presidente? Siempre, siempre hay algo que tiene que ver con la dinámica de la administración pública y además temas que estoy siguiendo y que me interesan y que aprovecho para tener una puesta a punto. Siempre me reúno con jerarcas, siempre estoy siguiendo temas y en lugar de seguirlos desde el Palacio Legislativo, los sigo desde la Torre. Por ejemplo, en la conversación con la calle anoche, cuando firmaron el traspaso de mando, en esa pasada de posta, el presidente le dijo, mirá que en estos días de acá al lunes hay que abrochar tal cosa, hay que liquidar esto. ¿Hay algo puntual importante? No, porque además si hay cosas importantes nos hablamos por teléfono y no es algo que a nosotros nos cambie sustancialmente, salvo que haya algún problema y evidentemente teléfono inmediatamente consulta. Eso le iba a preguntar, ¿cuándo el presidente se va de viaje? ¿El contacto es mucho más permanente que cuando está? En realidad, por suerte, y tiene que ver con lo que nos prometimos cuando salimos electos, nosotros siempre mantenemos nuestro contacto profesional pero también personal. Nosotros basamos mucho nuestra campaña en un relacionamiento personal que tenemos de hace muchísimos años y nos prometimos seguir en contacto y eso lo mantenemos. No se corta. Y aparte con tantas historias en América del Sur de vicepresidentes infieles que se terminan divorciando del presidente. Argimon, esta es para la vice, para la presidenta del Senado, es esta pregunta. Con 5 votos a favor de la coalición de gobierno y 4 votos en contra del Frente Amplio, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, bueno, dio inicio a este, en realidad anteayer dio inicio a ese proceso de juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. ¿A usted le parece una decisión acertada? Miren, en primer lugar yo me pronuncié en su momento. En octubre cuando surgió de la Junta Departamental, bueno, ahora, ¿cómo lo ve? Y dije que no estaba de acuerdo. En esta oportunidad empieza un proceso legítimo dentro del Parlamento que tiene que ver con algo que me parece que es el ABC de todo proceso, y es escuchar a la parte. Entonces, lo que se inició... Tiene que suceder, dice usted. Tiene que, se invita a la parte a ser escuchada, lo que pasa en todo proceso natural. Claro, pero usted no está a favor del tema de fondo que es el juicio político. No, no estoy a favor, no lo estuve, ni lo estoy. Creo que esa es una instancia a la que debe llegarse en momentos extremos. No es el caso este. Yo sentí en su momento que no era el caso, y lo dije, y no he cambiado de opinión. Ahora, iniciado el trámite por quienes legítimamente decidieron llevarlo a cabo, se da a una instancia que es indispensable recorrer. A ver, todos conocemos el final de esta película, porque cuando termine todo el camino, no van a estar los dos tercios de los votos para que efectivamente pierda su lugar Carolina Cose como intendente de Montevideo. Pero hubo muchas reacciones, ¿no? Tras esta decisión de anteayer. Desde el Frente Amplio califican esto como un total exceso, como un show político. Cose dijo, este juicio tiene como destino destituirme. Es una barbaridad para la democracia. Y con otros argumentos, hay legisladores de la coalición multicolor que también dicen que esto no tiene sentido. Bueno, ¿qué piensan como usted? Por ejemplo, el diputado colorado Felipe Esquipani asegura que un juicio político a Cose es un error garrafal. Es tan desproporcionada la medida que lo único que se logra es victimizarla. ¿Usted piensa lo mismo? Bueno, depende mucho de qué lugar se mira el caso, ¿no? Yo en lugar de la intendente a Cose haría lo mismo. Se haría. Se victimizaría. Se victimizaría. Claro. Forma parte del juego político. Por eso cuando se llevan adelante estos caminos institucionales, vuelvo a decir, quienes lo iniciaron están en todo su derecho, hay que ponderar múltiples aspectos. Desde el punto de vista político. Desde el punto de vista, primero, desde el punto de vista de la institucionalidad. Después de lo que da origen realmente a ese proceso. Y si realmente están dados todos los aspectos como para que eso se inicie. Y yo creo que los actores políticos debemos evaluar todo, ¿no? Que es un combo. Pero bueno, forma parte de la vía institucional. ¿Usted como actora política piensa que esto le está dando más a favor políticamente a Cose que el contra? Bueno, eso hay que verlo. Porque nada de los caminos que se inician uno puede tener la bola de cristal. Esto es muy dinámico. Pero me mantengo en que me parece que son caminos, no solo en este caso. Yo fui a Edila Departamental y a mí me parece que hay que ponderar en cada caso todas las situaciones. Y las herramientas que legalmente se nos da o constitucionalmente se nos da según el caso. Hay que tener siempre claro los múltiples aspectos que se desencadenan cada vez que estas cosas pasan. Bueno, Beatriz, ayer el Espacio 40 liderado por el Ministro Javier García y el Sector Mejor País, más conocido como el Grupo de los Intendentes, firmaron un acuerdo, ¿no? Lanzaron ese acuerdo político, un trabajo en conjunto que van a hacer. Y usted estaba sentada en primera fila. También estaba el Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el Presidente del Directorio Blanco, Pablo Iturral, de todos ahí uno al lado del otro. Y esto es un comienzo, ¿no? No estamos en año electoral, pero estamos en el año preelectoral. ¿Usted se siente cercana a esa corriente política hoy? ¿Se siente muy cercana? Sí, sin lugar a dudas. Yo no puedo hablar hoy de política porque estoy en ejercicio de la presidencia. Pero qué maldad, porque tenemos que hablar de política. Vamos a tener que lograrlo alguna manera. Lo que sí les quiero decir es que... ¿Qué hacemos con esto? Ya, forma parte de mi historia. ¿No puede asumir Bianchi como Interina un rato? Lo que sí es claro. Lo que pasa es que esto estaba pautado antes que yo supiera que Luis viajaba. Lo que sí, o sea, no estoy diciendo nada sorprendente. Si ustedes ven la foto de quienes estaban ayer y me agregan a mí, todos tenemos un pasado común. Wilsonista. Y todos militamos juntos. O sea, no estoy diciendo nada que no sea notorio. Claro, el tema es después a qué candidato van a elegir, a qué precandidato. Porque hay tantas posibilidades. Puede ser desde Álvaro Delgado, que hoy es el caballo del comisario, digamos, el candidato cantado. Puede ser usted, que si bien no ha sido explícita, bueno, ha dado señales... No la presidenta, la otra. La del Poder Legislativo. Puede ser usted, que si bien nunca fue explícita, ha dado señales de que le gustaría correr esa carrera. Hay quienes dicen que capaz que algún intendente, que alguien del interior lo puede intentar de nuevo. Ahora, no puede ser... Para hazañar esta situación que estamos pasando coyunturalmente. Fui, soy y seré wilsonista. ¿Por qué? Porque para mí el wilsonismo es una forma de vivir el Partido Nacional y de vivir la democracia. Entonces, si hay situación que a mí me parecía, hasta hace un tiempo, cuando veía que se polarizaban... Bueno, es Álvaro Delgado, es Laura Raffo. Yo siempre decía, no se está teniendo en cuenta que esa es una parte del partido. Bueno, por eso... Habemos otra parte. Entonces necesitan sí o sí un precandidato... Sin lugar a dudas. Porque a ver, Delgado está firme, Laura Raffo también, usted aparece como una de las posibilidades. Lema, hay que ver si es Lema o Delgado dentro de ese sector. Pero bueno, los blancos sí o sí van a tener que sacar un candidato wilsonista. Sin lugar a dudas, porque es una forma de vivir y sentir la realidad política y la concepción que tenemos de las políticas públicas. ¿Y usted quiere ser precandidata? ¿Le gusta la idea? No puedo hablar, estoy en ejercicio de la presidencia. Bien. Vengo a otra vuelta, ya vengo a otra oportunidad. ¿Qué día nos tocó, eh? Teníamos preguntas para la vicepresidenta, no para la presidenta. Lo eligió estratégicamente este día, creo. No, claro, el tema es cuándo se va a definir todo esto, porque eso sí lo puede decir. Pero qué apuro hay. No, no, es cierto que estamos en el primer semestre. Miren, si hay algo que yo sentí, y esto lo digo como actor político, nosotros tuvimos además, que la pandemia... No, eso está claro. No, pero está claro, pero para los que estamos en el gobierno, hay cosas que hay que apretar el pie en el acelerador, y si a eso le sumás que tenés que estar haciendo campaña, la verdad no es el objetivo. No, y es un año en el que el gobierno necesita concretar reformas también. Los primeros... Mirá, yo creo que hasta junio, julio, el tema prioritario en cualquier actor político del gobierno tiene que ser afinar. Y en mi caso, mucho más. Usted, en la primavera de este año, septiembre, fin de septiembre, ya esto lo tiene que definir. Totalmente. Y anunciarlo también. Y si tengo que anunciar algo, lo voy a anunciar. O sea, si va a ser precandidata, lo va a decidir este año, seguro. Sin lugar a dudas. Sí, sí. Sin lugar a dudas. El tema es que, claro, ¿cuánto antes de fin de año? Primavera. Primavera, seguro. Yo en primavera tengo ahí varios aniversarios, está acá el gerente que sabe... Tiene el de Peñarol, sí, claro. Este, primavera es muy especial. Pero creo que está todo como muy acelerado, ¿no? Y lo ve así, lo ve como tanto en campaña allá. Lo veo que está todo el mundo como muy ansioso, ¿no? Lo de Orsi el otro día con el MPP... Pero es distinto. ¿Pero fue un comienzo de campaña para usted eso? A mí me parece que cada realidad política, cada partido tiene realidades distintas. No es lo mismo estar en la coalición de gobierno que estar en la oposición. Entonces, no podemos medir igual las cosas. Y no es lo mismo ser intendente hace siete años y medio como Orsi, que ser intendenta hace dos años y medio como COSE. También es diferente para los dos. Las situaciones son diferentes. Depende de cada uno y depende de las realidades de cada partido también, ¿no? Si estás en el oficialismo, si estás en la oposición y a qué querés jugar. No, pero mismo dentro de la interna del frente queda la sensación de que Orsi ya largó y COSE todavía no. Bueno, pero yo bastante tengo con la mía como para opinar... Ahí va, ¿a usted le preocupa la ansiedad en su partido? Sí. Sí, porque me parece que no hay mejor carta de presentación para una elección que de hacer un buen gobierno. Ese es un discurso que tienen muchos dirigentes. No, pero es que yo creo en eso. Y la verdad, no solo creo, sino que milito por eso. Beatriz, está claro que el caso Azteciano es lo que más ha golpeado la imagen del gobierno desde que asumieron. Pero hablando de problemas, olvidémonos de la pandemia. Sacando la emergencia sanitaria, ¿el punto más débil del gobierno en esta gestión ha sido el caso Azteciano? ¿Es el talón de aquí lo que tienen? A ver, yo creo que el caso Azteciano significó una piedra en el zapato, muy bien organizado, muy bien manejado, hubo toda una estrategia en la presentación. ¿Por quién? Bueno, no sé quién, obviamente la oposición. Se sirvió de un tema difícil, porque era un custodio que estaba permanentemente al lado del presidente de la República y empiezan a aparecer situaciones que obviamente no fueron nada agradables para el gobierno. El propio presidente lo dijo, el propio presidente asumió lo que estaba pasando. Yo no soy de las que esté acuerdo que digan que el presidente no habló del tema como corresponde, se hizo cargo, lo habló transparentemente, primero hizo sentir lo que personalmente sentía y luego admitió el error. O sea, ¿qué más vamos a pedir? No, desde el Frente Amplio dicen que el presidente insistió en eso de que es un tema personal y en realidad es un tema institucional ya, más que personal. Bueno, yo no lo veo así, entre otras cosas, porque era un custodio personal. Pero que trabajaba en presidencia de la República y que terminó operando ahí adentro de la torre. Pero en realidad él operaba y creo que hubo un armado de la forma, porque cuando uno tiene un material puede o presentarlo públicamente o ir cuotificándolo a efectos que tenga precisamente, valga la redundancia, efectos determinados. Y fue lo que se hizo y está dentro de la regla de juego. ¿Usted cree que los medios que lo sacaron lo sacaron en cuentagotas de gusto? No, yo creo que hubo una estrategia, no sé de quién. Pero hubo una estrategia, no es que tengo material y lo doy a conocer todo junto. Fue paulatino. Yo no sé cómo fue el trabajo de estos periodistas que lo hicieron, pero quiero decir, muchas hojas también llevan mucho tiempo de investigación. Y también voy a decirle algo, no estoy hablando de quienes tenían el material y estaban dentro de su legítimo derecho. El problema era que teníamos un personaje instalado que era el custodio del presidente y pasó todo lo que pasó. Fue un momento difícil del gobierno, no lo duda nadie. Ahora, el gobierno siguió, sigue llevando adelante lo que propuso y ese es el objetivo del gobierno. Vicepresidenta, o presidenta, ¿qué le pareció la decisión de Juan Gómez de apartar a la fiscal Gabriela Fossati del caso Astesiano? Bueno, a ver cómo te lo digo. Voy a hablar como vicepresidenta, porque en realidad es lo que soy. ¿Va a ser candidata? No, no, pero desde este punto de vista, desde este punto de vista estoy hablando. Estoy siendo muy dúctil en esta entrevista. En realidad me llamó la atención. Me llamó la atención porque es un caso que se volvió por lo público y por lo notorio, donde muchos siguen atentamente todo el proceso. Y en ese sentido me pareció como que era una medida extrema a tomar. No la entendí. Habrá el fiscal Gómez tenido sus argumentos. ¿Considera que él puede haber sido permeable a presiones? Por ejemplo, una presión, la denuncia que hizo el doctor Diego Camaño, el abogado legal contra Fossati. Bueno, yo quiero creer que no. Quiero creer que no, porque ustedes se imaginen que quienes ocupamos determinados lugares tenemos que precisamente estar preparados a los embates y a las presiones y a saber sortearlas. Gómez es un fiscal de muchos años, sabe lo que son presiones, y en ese sentido quiero creer que no. Me hubiera gustado, hubiera una explicación un poco más clara. No la tuvo. Bueno, yo lo que leí no... No la entendió, dice. No, no entendí. No entendí ni el momento, ni entendí la decisión. Pero bueno, forma parte de la... En realidad lo que estamos asistiendo es un tiempo bien diferente, donde hay mucho de mediático y mucho de... Y está muy metida la política en la fiscalía. ¿No es riesgoso que se politice tanto el funcionamiento de la fiscalía? Lo que no puede es partidizarse. Técnico. Claro. Porque estos son movimientos internos dentro de una fiscalía, en realidad, en el fondo. Que se politice todo eso o que se partidice. ¿No es riesgoso? Lo que pasa es que, en realidad, lo que llama la atención y hace que todo el mundo opine es que es un caso muy notorio que venía llevando adelante una fiscal que tiene que ver con aspectos que vinculan a alguien que estaba cerca del presidente y donde todo el mundo pone la atención. Entonces, estas movidas que se hacen llaman la atención. Y es legítimo que llame la atención. Ahora, lo bueno también es explicar bien a la ciudadanía y, en general, por qué estos cambios. Mucho más porque resulta que en los últimos tiempos dicen, no, porque es pro-fulano, pro... como que hay tendencias o corrientes, por llamarlo de alguna manera. Entonces, está bueno que estos cambios, ya que todo está tan mediático, conocerlos. Nada más. Eso que sea tan mediático también llegó a que conociéramos cosas como, por ejemplo, que Fossati en algún momento dijo que no quería seguir o que... Pero no quería seguir en todo o en parte. Por eso digo, lo bueno en todos estos temas es transparentar bien la información. Pío licencia, volvió antes. Bueno, pero bueno. Todas esas cosas que generan... ¿Qué pasa en todo esto? ¿Qué es lo que pasa de fondo? Como que la gente también se pregunta, ¿no? Y la gente se pregunta porque todo esto ha trascendido de tal forma que parece que todo el mundo tiene que ser parte del asunto. Por eso lo bueno en organismos técnicos es esa fidelidad técnica que hay que tener y que hay que preservar, ¿no? Y yo pienso sobre todo en Argentina, ¿no? En lo que sucede en Argentina con la justicia. No, no somos comparables. Me pone... Me da miedo en el sentido de que no estamos ahí, pero ¿se puede abrir una puerta a que politicemos todo esto? No, no, no. Somos sociedades diferentes. ¿Es imperioso solucionar el tema del fiscal de corte? Yo creo que sí. Creo que es importante porque con el respeto... Yo me llevo muy bien con el fiscal Gómez, quiero decirlo, desde hace tiempo. Pero me parece que no solo la fiscalía en general en esos cargos de tanta responsabilidad, los interinatos son eso, ¿no? Interinatos. Es bueno siempre propender a que esté la figura permanente. ¿Le gusta la idea de un triunvirato o que haya uno solo? No, no. Fiscal de corte solo. Fiscal de corte. El triunvirato sí que politiza porque van a poner uno de cada uno. Yo no, ni me lo planteo. Ajá. Además tengo dudas constitucionales. Dudas constitucionales. ¿Y debería seguir Gómez? ¿Debería quedar fijo él como fiscal de corte? Yo creo que tendríamos que pensar en tener a alguien definitivo que no sea Gómez. ¿Y se puede encontrar un nombre de conciliación entre todos los partidos? ¿Se puede encontrar un nombre que sea de conciliación? Yo creo que lo que hay que encontrar es el aspecto técnico indicado que nos dé las garantías a todos que la fiscalía es el organismo técnico que debe ser. ¿Verdad? Yo creo que Gómez ha sido un excelente fiscal. Yo me acuerdo los trabajos como fiscal, penal. Todos lo veíamos. Lo veíamos a Gómez y decíamos, bueno, llegó Gómez al lugar de los hechos. Ahora esto se encamina. Eso lo veíamos. Todo como ciudadanos. ¿Por qué ahora entonces el fiscal de corte no debería ser Gómez? No, no. Está siendo Gómez. No, no. En el futuro, en el definitivo, usted considera que lo ideal sería que no fuera Gómez. Porque me parece que es necesario ir a esa idoneidad técnica frente a una nueva elección. ¿Verdad? Me parece que hace mucho bien a veces el decir, bueno, lo que fue por un tiempo estuvo bien porque se eligió a quien hacía mucho tiempo estaba en, viene desempeñando cargos, todo el mundo lo reconocía, pero todos sabemos que llega un momento donde lo interino debe terminarse y apostar a quien debe regir los destinos de fiscalía nuevamente. Yo creo que son buenos los cambios y creo que llegó el momento. ¿Y cree que se puede llegar a esto? Sí, sin lugar a dudas. Argimon, le cambiamos de tema. La coalición multicolor fijó por ley un tope de 150 mil dólares para reparar a las víctimas de la guerrilla. Va a haber al menos 70 personas que accederán a la indemnización, aunque más casos podrán presentarse ante una comisión. ¿Le parece un buen proyecto este? Yo estuve de acuerdo con el proyecto. Todavía no leí los aspectos que se están desmenuzando. Estoy de acuerdo con... Desde el principio estuve de acuerdo con que se transitará este camino de la reparación. Algunos legisladores del Frente Amplio dicen que no están de acuerdo con los argumentos que puso la coalición. Bueno, a ver, yo, en realidad, con los aspectos generales de por qué transitar este camino, estuve de acuerdo desde el principio. Hace muchos años que estoy de acuerdo por otra parte. como mujer, ¿no le gustó que la Intendencia de Montevideo invirtiera en un festival como el Acá Estamos, que se hizo en Punta Carretas? No, primero, hay que enmarcar el mes en que se hace este concierto, ¿no? Es el mes de las mujeres y a mí me parece bien que un cierre de un mes, como me parece que así se lo se lo llamamos, era un poco el punto culminante del mes de marzo con un concierto donde participaban mujeres. A mí me parece bien que eso se haga, estamos muy acostumbrados además a que haya eventos donde hay solo varones, entonces, hace mucho tiempo que decimos que está bueno que en los escenarios haya oportunidad para hombres y mujeres, porque también si no se las ve, difícilmente haya público. Acá eran solo mujeres y convocaron, porque había muchas. Bueno, yo creo que para los productores se acabó aquello de que las mujeres no convocan, ¿no? Me parece que ese fue un mensaje que se consiguió. Una demostración. Estoy siendo absolutamente objetiva. Dentro de de lo que se pensó también estaba llegar a distintos públicos. No todas las que participaban llegaban a los mismos públicos y eso fue notorio. Creo que la consideración que se tiene es más bien por los costos, pero no por el evento. Yo creo que realizar un evento de características que todas mujeres tengan un espacio en un escenario y que encima convoquen distintos públicos y que esos públicos además coincidan y esperen a su referente con respeto. Eso fue muy bueno. Y lo digo porque soy consumidora de escenarios teatrales, musicales, y yo dentro de la grifa, por ejemplo, a mí me encanta Katherine Bergner. Que fue la que abrió aparte, ¿no? Que fue la que abrió y es una artista del interior de nuestro país y de la sanducera que viene rompiendo en todos los recitales. Sin embargo, Montevideo no la conoce como corresponde. Y estuvo bueno abrirle las puertas. Después estaba una veterana histórica como es Laura Canoura, de quien yo soy seguidora desde hace tiempo y no será por afinidad ideológica. Y allí estaba el público de Laura. El resto, yo no sé los criterios que se utilizaron para elegirla. No soy quién porque no manejo cómo se evalúa ese tema y creo que en realidad la crítica que se le hace es el tema de los costos. ¿Y usted está de acuerdo con esa crítica? Porque hasta ahora prácticamente no tiene reparos con el acá estamos. No, no, es que no lo... Y es más, si usted me pregunta, yo creo que el único reparo que se le hizo fue el de los costos. Y ahí se divide. De pronto alguno de los cassettes fue excesivo para lo que es nuestro mercado, pero vuelvo a decir, son ponderaciones que no me corresponden a mí. No, algunas de las críticas venían por el lado de si se está haciendo política con esto. Mira, todas las intendencias y hacen bien invierten en cultura. todas. Con distinto, obviamente, no todas tienen un poder económico que permita llevar a cachette. Por eso digo, acá lo que se puede discutir es el tema del cachette de determinada figura. Ahora, después, no solo todas las intendencias lo hacen, sino que yo estoy a favor que lo hagan. porque yo veo la cultura como una inversión, el disfrute, el derecho a acceder a excelencia muchas veces. Miren, el Sodre, yo, mientras estaba el festival, yo estaba en el Sodre viendo la tregua. Sí. Domingo, cinco de la tarde, un Sodre repleto. Un espectáculo, una joyita. Está muy bueno. Una joyita. ¿sabe qué va a ser la tregua? Va a ir por todo el país. Igual, si terminaba la tregua, que debe haber terminado siete y media de la tarde, llegaba justito para ver a Canoura. Mercury, Espósito. te cuento que no me da para tanto. Ya, ya aquellas épocas donde hacía varios escenarios, uno tiene que ir. Ya, viste, prioricé la tregua que aprovecho a decir... Que era sentado, tranquilo. Tranquilo, domingo, terminar la semana, ¿viste? Había ido a Soriano los días antes, tenía... Vengo teniendo una agenda muy activa y me di ese espacio. A mí me gustan mucho los domingos ir al teatro, ir, es como una forma de culminar y empezar bien interesante. Lo recomiendo para la gente estresada, teatro y... realmente hay muchas propuestas. Así que por eso digo, y hay público, ¿eh? Si hay gente que piensa que no pueden coexistir las distintas expresiones culturales, hay público para todo en este país, por suerte. Usted es una mujer que le ha abierto muchas puertas a otras mujeres, ya desde el lugar que está, ya con el lugar que está, ya está abriendo un montón de puertas, un montón de opciones y posibilidades y sueños, quizá y utopías de otras mujeres. ¿Qué piensa de los movimientos feministas de hoy por hoy? ¿Qué piensa de los movimientos feministas radicales? ¿Qué piensa de lo que está sucediendo en el mundo del feminismo? Bueno, vieron que se habla de las olas del feminismo. Obviamente, yo no pertenezco a una ola radical, creo que... porque nunca estoy en posiciones radicales, no solo en mi vida como feminista, sino en mi vida en general. También es verdad que las olas que se han dado en el feminismo responden a determinados tiempos y es con perspectiva histórica que después se mide, no en los momentos que se están viviendo. Yo reivindico lo que fue una generación que abrió espacios en momentos donde no era fácil decir que se era feminista y no era fácil ser mujer política y ser feminista. Y entonces, yo creo que formo parte de un movimiento que respondió a mis tiempos, a mis tiempos de joven y de no tan joven. Y reivindico el espacio que cumplimos. ¿Y qué piensa de lo de hoy? No me refiero a los tiempos de hoy porque me parece que se están viviendo y para hacer evaluaciones hay que esperar. ¿Usted piensa que tiene que caer en el patriarcado, por ejemplo? No, en mis tiempos aquello del patriarcado era algo... Yo soy de las que peleo el feminismo desde el lugar del efectivo ejercicio de los derechos. Desde ese lugar. Argimon, el observador informa hoy que durante el año 2022 se suicidaron 818 personas. Esto según datos del Ministerio de Salud a los que accedió el diario. Esta cifra supera en un 8% los números del año 2021 y año tras año batimos récords. ¿El gobierno ha hecho algo para combatir el tema este? Bueno, en primer lugar yo no sé si ustedes se acuerdan el año pasado hubo una campaña por primera vez de prevención de suicidio pública hablando. ¿Ustedes recuerdan que las tendencias eran no hablemos de suicidios porque hay aspectos como que eso generaba más suicidio? Como que incentivaba. Este gobierno opta por otro camino y arrancó el año pasado fuerte y empezó haciendo por ejemplo para darles un dato hubieron más de 500 talleres a nivel de adolescentes en todo el país que INJU con el asesoramiento de especialistas realizó a lo largo y ancho del territorio nacional. Es decir empezó a caminar un un trayecto bien diferente al que se estaba transitando que tiene que ver con cómo este tema se aborda hoy modernamente. No hay resultados todavía. Bueno pero recién arrancó y es un fenómeno mundial no es solo nuestro y ustedes escucharon al presidente de la república hace unas semanas en un discurso que la prioridad de este año una de las prioridades es precisamente la salud mental. Vicepresidenta se nos acabó el tiempo le sorprendió por más que Guido Manini Ríos ya salió a decir que no es una propuesta de Cabildo abierto le sorprendió que dos diputados de Cabildo tiraran la idea firme casi que con casi que con el objetivo de porque después Sodano lo reconoció el error pero tirar una idea sobre la mesa que tenía todas las características de propuesta de último momento que era bajar de 65 a 63 la edad de jubilación ¿eso le sorprendió? Yo qué sé a mí me sorprenden pocas cosas últimamente porque son muchos años en la vida política y cuando crees que está todo acordado y cerrado de repente aparecen propuestas que voy a decir pero cómo no tuvimos esto hace media hora o sea más que sorprenderme me llamó la atención porque veníamos ya todos sabiendo que había un principio de acuerdo lo de la edad por eso ya había tenido cambios había tenido cambios hay aspectos que ya se modificaron ya hubo puntos de acuerdo entonces yo me había ido del parlamento con una conversación con el presidente de la cámara y me había dicho que bueno que había acuerdo que no había problema entonces bueno al otro día me levanto y veo que había una propuesta diferente hice las consultas y escuché al propio Manini públicamente líder del sector manifestando el acuerdo así que en realidad esperemos poder votar algo que fue promesa de campaña que entendemos que la sociedad uruguaya como todos los partidos políticos decíamos en campaña electoral debíamos enfrentar hay un paro contra eso hoy vio contra la reforma sí 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 es más hay un escenario cerca del poder legislativo y hay una carpa detrás del poder legislativo sí sí qué le parece que se pare contra la reforma jubilatoria y forma parte del ejercicio del PIT-CNT no la verdad no me no no me no es algo que que tenga en consideración respecto a a por qué se hace o por qué no se hace forma parte del legítimo derecho del movimiento sindical para nosotros era un tema fundamental que había que encarar como sociedad se llamó a los partidos porque bueno en campaña todos nos encontrábamos diciendo lo mismo entonces era bueno saber las opiniones así que bueno esperemos poder votar en el Senado con las modificaciones la reforma a la luz de eso que está diciendo en este momento Francia está también con este tema el mundo está con el tema y le tienen le están parando el país a Macron los sindicatos le preocupa que eso se traslade aquí que la lucha se traslade a la calle yo creo que desde el inicio mismo el movimiento sindical uruguayo expresó desacuerdos y lo que está pasando hoy es parte de expresar el desacuerdo pero están dadas las mayorías en el parlamento hasta ahora así que esperemos que este proyecto se haga ley de una vez por todas porque lo precisamos la diferencia ya lo hizo por decreto Macron no esto es un proyecto de ley ampliamente discutido Beatriz Argimon vicepresidenta de la república y presidenta en ejercicio desde anoche y hasta el próximo lunes gracias por visitarnos esta mañana bueno prometo venir cuando pueda hablar más de candidatura que pase bien Mariano López Tuque García